Música Inician trabajos de repavimentación en Ruta 9 Música Bueno, aquí en Aleni Ruta 9, ya como todos saben, digamos, se firmó un convenio específico para lo que es la repavimentación con rígido en las esquinas semaforizadas de Cañaba Dentro de poquito se inicia la obra Música Ahora estamos haciendo el replanteo para ya después empezar a montar la cartelería de desvío, de señalización y empezar con los trabajos en la calzada El inicio va a ser por Calle Alem y después progresivamente iremos a La Prida, San Martín y terminaríamos en Calle Mita Son 10 meses de obra, así que 10 meses donde vamos a probar los planes de desvío para causar el menor conflicto posible en el tránsito En la mañana de hoy se realizó la segunda audiencia con vialidad nacional para lograr la completa reconstrucción de la Ruta 9 A la salida de la misma, esto decía la Intendente Estela Clerici Estamos en Rosario frente al Juzgado Federal donde tramita el amparo que históricamente planteamos se planteó desde la Municipalidad de Cañaba de Gómez contra la Dirección Nacional de Vialidad para lograr la reconstrucción de la Ruta 9 en el tramo particularmente de Cañaba de Gómez luego se sumaron varias comunas y bueno, lo que hoy se planteó en esta segunda audiencia citada por la jueza que hoy está a cargo es que ya está acordado el proyecto ejecutivo del Maya 235 que significa la reconstrucción de la Ruta 9 entre Roldán y Belville que bueno, es una UTE pero en el caso de la provincia de Santa Fe los trabajos seguramente van a ser realizados por Obrin y bueno, ayer veíamos que Obrin ya está tomando medidas para en enero empezar la obra del convenio específico que se firmó con la Dirección Nacional de Vialidad para la reconstrucción de las esquinas semaforizadas de nuestra ciudad entonces a eso se le suma que en tres días van a estar presentando, subiendo al expediente del amparo el proyecto ejecutivo para la reconstrucción completa de la ruta la verdad que es una muy buena noticia y bueno, plantearon que ese proyecto tiene que ser aprobado por Casa Central y que entre 60 y 90 días vamos a estar, digamos, arrancando con lo que es la obra paralelamente se hizo un planteo en la audiencia anterior respecto a un bache muy profundo frente a la localidad de Correa que ya fue reparado así que bueno, en realidad, la verdad que buenas noticias y antes de fin de año se va a poder estar observando lo que es el proyecto ejecutivo para la reconstrucción completa entre Roldán y Tortugas por supuesto, involucrada Cañada de Buenos Aires No, no mucho más para agregar que lo que contó Estela de cómo fue la audiencia la cual fue fijada por el juzgado a pedido de Cañada de Gómez que es la municipalidad que viene empujando desde hace años este amparo que sin eso creo que a esta altura no tendríamos ninguna respuesta respecto a la reconstrucción de la vieja ruta 9 La libertad es la Astalla los duos el grupo el grupo el grupo la CC por Antarctica Films Argentina